Abogado, y mira, pasando de melodramas, de absurdos, estaba leyendo tu columna, tu artículo sobre el fiscal de Morelos, ¿qué sigue con la caída del fiscal? Mira, le explico un poco a la gente qué es lo que sigue, ya se sabe que está el fiscal metropolitano como un cargo de despacho, pero la misma constitución, la ley orgánica de la fiscalía mencionan en este caso que él ya no podría regresar a ser fiscal general del estado porque ya no se encuentra de forma temporal ausente para el cargo desde que se le dictó. La sujeción a proceso, y que aparte fue de la mano con una prisión preventiva justificada, lo que sigue es que se tiene que nombrar a un nuevo fiscal, este nuevo fiscal tendrá que provenir de una terna que el gobernador le mande al Congreso del Estado de Morelos, y el Estado de Morelos tendrá que decidir de esa terna que mande el fiscal. Lo que pasa es que hemos visto que ha habido un enfrentamiento que se ha seguido dando entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y los diputados del Estado de Morelos porque hay muchas personas que critican el actuar de Cuauhtémoc Blanco y que mencionan que familiares de él están muy involucrados, en específico su hermano, en lo que es la toma de decisiones del gobierno. En pocas palabras dicen que los chilangos están yendo a gobernar a los morelenses. Y hay como que un sentimiento muy estatal en donde se siguen dando estos enfrentamientos. Recordemos que el fiscal Julio Carmona era agente directo de Graco Ramírez, de un grupo de personas que fueron dejadas por el mismo gráfico, como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y que incluso fue el asesor, el coordinador de asesores de Graco Ramírez, y que también es un grupo de notarios estatales, que ahorita están en algunos puestos. Entonces tiene un arraigo dentro de la sociedad morelense. El paso es que veremos un nuevo enfrentamiento entre el Congreso del Estado y el gobernador, para designar quién va a ser el nuevo fiscal. Tendrá que ser una persona que tenga arraigo en el Estado y que pueda manejarse con las fuerzas políticas dentro del Congreso para que pueda ser designado y entonces sí cumplir con los nueve años que le corresponderían de acuerdo a lo que establece la Constitución Estatal.